Mi querido Padre Roberto Padrós, Dios quiero dirigirme en este día tan importante para tu vida y para la nuestra como tu obispo y elevar las oraciones de acción de gracias contigo por el don de la vocación a la cual supiste responder con la ayuda de muchos que tuvieron que ver con tu formación, con tu acogida aquí en nuestra querida patria del Perú. Como joven decidiste quedarte con nosotros porque aprendiste a respetarnos, amarnos y de esta forma te consagraste a Dios hace 50 años ya de tu ordenación sacerdotal, de tu consagración a Dios. Y durante este tiempo hemos venido orando, hemos venido predicando, hemos venido dando testimonio de aquel amor que Dios nos tiene. En el camino encontramos luces y sombras como cualquier ser humano, pero ahí está el amor de Dios y este amor se renueva día a día con nuestro encuentro con Él. Ante todo está ese encuentro con Cristo, el Señor en la Eucaristía, que se forma un solo cuerpo, un solo espíritu en ti y te permite transmitir lo que Dios quiere que hagas. Pienses y actúes, miramos nuestra vida, lo que ha ocurrido hasta aquí y ahora y damos gracias. Y pedimos perdón por lo que dejamos de hacer, pero miramos el futuro con la ayuda de Dios y con este encuentro personal constante con Él para alimentar nuestra espiritualidad. Y con esta espiritualidad poder decir, Señor, quiero responder contigo a esa llamada del Padre que quiere que se instaure en este mundo la bondad, la misericordia, el perdón en medio de nuestro mundo. Siendo nosotros instrumentos del amor de Dios para remediar los males del mundo. Podemos enumerar los males que encontramos, que lo sabemos, pero que con la ayuda de Dios nos enfocará el día, el momento, las circunstancias para solucionar lo que podamos hacer en aquel momento que Él nos pone en la historia. Demos gracias a la Santísima Virgen María, a la Madre de Guadalupe, a esa imagen, a esa fotografía real que tenemos de nuestra Madre espiritual. Y dejémonos guiar por ella como ella guió a sus apóstoles en el cenáculo. Cuando ella supo decirles a los apóstoles, no sean cobardes, sino recuerden lo que mi Hijo les dijo, que iba a venir el Espíritu Santo para darnos esa fuerza, ese poder de distinguir el bien y el mal. Y poder, con la fuerza del Espíritu Santo, tomar decisiones sabias y prudentes. Que nosotros con ese Espíritu del Señor, del discernimiento, podamos trabajar nuestra propia vida, en nuestro propio sacerdocio, en nuestra propia espiritualidad. Y que podamos ser luz y esperanza para cuantos nos piden, nos buscan para impartir esa bendición que viene de Dios. Que Dios, la Virgen, que la comunidad de Pax Televisión, que caminamos juntos, oremos en esta acción de gracias. Y pidamosle la fuerza, la salud del alma y el cuerpo, para desgastar nuestras vidas como una vela hasta el fin. Pedimos fidelidad en el seguimiento a Cristo. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz aniversario, mi querido Padre Roberto Padros! ¡Feliz aniversario!